Buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal y hoy traemos Trux Simulator Pro USA Vale, el día de ayer hubo una actualización, la 1.9, que es esta que estamos jugando ahora Pero hay ciertos bugs, ciertos errores que obviamente tendremos que esperar a que los solucionen El más grave de todo es... bueno, vamos a ir yendo hacia donde tenemos que ir para que no se nos haga muy largo el camino Una cosa que me acabo de dar cuenta que han quitado y que no me mola nada Es lo de poder dormir en el coche Chicos, lo han quitado O sea, lo de dormir es una cosa que me gustaba, que podías darle al botón y podías dormir aquí tranquilamente Pues lo han quitado o no lo encuentro Y eso es una cosa que me jode bastante, la verdad Porque, coño, era... Era algo bueno que tenía el juego Que podías dormir dentro del... Del camión en cualquier parte Vale, tenemos que ir a recoger ahí arriba Vamos a hacer esta entrega y luego os explico un poquito las cositas que tenemos nuevas A ver si puedo dormir por aquí Porque de combustible, ¿cómo voy? De combustible, hostia, de combustible voy mal, ¿eh? Tengo que repostar también Eh... A ver, vamos a entrar a la gasolinera Que ya me comentasteis que si no echabas combustible Luego no venían a por ti Vale, apagamos el motor Mantener pulsado para rellenar Perfecto No sé cuánta hostia nos meten también ahora, ¿eh? Por repostarlo entero, pero... Bueno, entero, entero como tal No quiero repostarlo Tampoco, hostia, dos euros el litro, tú Bueno, sí, venga, ya que estamos lo repostamos entero Ah, vale, vale Ahora sí que me sale aquí la de la cama Vale, esto es lo que yo quería, chicos La de la cama Vale, dormir Vamos a dormir para que se haga de día Y así es que me gusta conducir más de día que de noche En estos juegos Bueno, por lo menos cuando estoy con vosotros Vale, ya ha amanecido, chicos Encendemos Vale, pues no he dicho nada, chicos Lo ha... Está por ahí... Está por ahí puesto, vale Lo que no sé es si yo, por ejemplo, ahora paro aquí Vale, se apaga el motor Se pone lo de la cama Vale, vale, hostia, es que... Era una cosa guapa y, hostia, no quería que lo quitaran Eso molaba Simplemente que ahora aparece o desaparece Dependiendo si tenemos Me tengo que meter por esta No, por la siguiente Me tengo que meter, chicos Para coger la carga Vale, una cosa que han puesto nueva Que la vamos a hacer ahora Que la vamos a ver ahora, por cierto Vale, tengo paso Así que pasamos Perfecto Tenemos que ir a una empresa que está aquí a mano izquierda Así que vamos a ver si la encontramos Si no está hasta aquí atrás la empresa Vale, por aquí Bueno, creo que es de donde he salido Es que iba a hacer una carga de pescado Pero me ha saltado el bug Y pues no he podido hacerla, obviamente Entonces, pues he tenido que... Que hacer pruebecitas Hasta que lo he encontrado Vale, aceptamos Aceptamos Culpe como nivel de compañía Vale, el remolque lo tenemos aquí, chicos Vale, y una cosa que Me gusta de lo que han metido en la actualización A ver, la actualización en sí está muy bien No hay que meterle height al juego Al final es un juego nuevo y tan Pero, coño Cada actualización que meten La lían, o sea En esta actualización Han metido unas cosas Que ya por... En algunos les salía en el anterior Pero a mí, pues por suerte En el anterior no me salía Solo me salió en esta Pero ahora lo vamos... Lo vamos a ver Vale, una cosa que han metido Y ahora a mí por qué no me sale Ah, vale, me sale ahí arriba Vale, 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 perfecto Vale, vamos a sacarle una miniatura, chicos Como veis en la parte alta de arriba Hay una cámara Es que en el vídeo de ellos salía al lado de este control Pero bueno, ahora sale ahí arriba Vale, si veis Tenemos una camarita aquí arriba Le damos Y tenemos para hacer una captura de pantalla Aquí luego, pues me imagino Que tendremos que darle nosotros al... Al botón, digo yo Vale, no, 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 no Vuelve para aquí Vale, imagino, pues eso Se tirará un tiempo Y pues haces... Te da tiempo Pues hacer tu capturita de pantalla Con el móvil Que yo preferiría Que fuese el botón directo Pero bueno, ahí pues sí Está... Por lo menos se le metió Para quitar el HUD Vale, vamos a conectar esto Esto de aquí también Lo conectamos Me toca acercar un poquito Eso está... Ah, no, 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 no Sube, sube, sube Y los cables ¿Por qué no me deja conectarlos? Ah, vale, ahí me deja Vale, perfecto chicos Pues vámonos Quitamos el parking brake Encendemos el camión Neutro Y nos vamos chicos Y bueno, vamos a ir comentando Un poquito de novedades Que han metido Y luego las veremos En el menú, obviamente Para que no se haga muy largo el vídeo Igual a mitad de camino Hago un pequeño corte Para no chuparnos Todo el rato de carretera Pero bueno Más o menos Quiero grabar toda la ruta A ver, vale, lo metemos por aquí Espero que no nos vean... Uy, por cierto No sé cuánto me van a pagar por esto No sé cuánto me van a pagar por esto Bueno, no pasa nada Bueno, no me aparece ahora Tampoco quiero investigar Pero bueno Han metido chicos Un nuevo camión Que es un Wilder Star Que aquí lo llaman Welding Steel O algo así Joder, macho El freno de los cojones No funciona aquí, ¿o qué? Oye, oye, oye Espera, espera De las ventanitas Bájame la ventanita Bájame la ventanita Que quiero que me entre el fresquito Vale, el error por cierto Sobre todo el error que me pasaba a mí De que teníamos En la pantalla de carga El camión La skin un poco distorsionada Ese a mí Me sigue saliendo Yo chicos He reportado ya El bug De la pantalla Y el otro bug Perdón chicos Que estaba bebiendo un poquito de agua Es que me da cosa saltarme el semáforo Chicos Bueno El bug del camión Que la skin se veía como medio rara Ese lo he reportado ya Ha habido más gente que lo ha reportado Así que no soy el único que le pasa Bueno Yo me voy a saltar el semáforo chicos Luego ya veremos el vídeo Para Para quitar penalizaciones Hostia La carga ya tiene daño Que por cierto Es una cosa buena que tiene este juego Que los daños son individuales Y el motor se daña de una manera ¡Eh! ¡Pero qué pasa! Encima me lo cobran a mí ¡Chera cabrón! O sea Se salta el ceda Y me dañan a mí Me cago en la leche con la guía A ver Vamos a A sacar Oye ¿Qué pasa? ¿Llevo todavía el coche? Espérate 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 Que llevo Que llevo el gilipollas aquí Que lo llevaba ahí pegado Pero lo habéis visto Que lo llevaba pegado el cabrón Que no se me quitaba ni para atrás Bueno Anyway Vamos a lo que vamos chicos Eh ¿Por dónde vamos? Vale Eh Han añadido eso Un nuevo camión El Te meto ahí una leche Han añadido el nuevo camión este El Well Star Es muy parecido al Peterbill Es un poquito distinto Pero Pero está bien Está bastante guapo Y luego pues Ah no Esto es carretera continua Perdón Luego pues eso Tiene configuración 4x6 Y 4x8 Creo que O 6x8 luego Ahora lo vamos a ver De todos modos chicos Pasa que me da rabia Porque todavía La de las skins Sigue fallando Y me da por saco chicos Pero bueno No pasa nada Yo os la enseño Y ya está Luego Otro bug Que han metido Que también Bueno no os lo puedo enseñar Porque entonces se me crasea el juego Es Que cuando Entras a la partida Vas a conducir Y se Se congela el juego Pues Ese 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 Bug ha aparecido A mi por lo menos Me ha aparecido en esta En esta versión En la 1.9 Hay reportes De que en la 1.8 En la 1.8 Ya salía Pero bueno Los que os salga Yo he descubierto una manera De poder hacer De poder Seguir jugando Que es lo que estoy haciendo ahora Poder seguir jugando Pero Es un poquito random A ver No hay que hacer nada Eso es completamente legal Simplemente esto Se puede solucionar Momentáneamente Pero Solamente funciona Para los que tengáis El guardado de la nube Que os funcione Si a vosotros No os funciona El guardado en la nube Este truco No os sirve Para lo de la pantalla Se ha congelado ¿Vale? Esto quiero remarcarlo Chicos Para que no perdáis El progreso Que este juego Cuesta mucho ganar dinero Y no quiero que Por aplicar mal el truco O la solución momentánea Perdáis El progreso ¿Vale? Entonces Me preguntaréis ¿Igel? ¿Cómo coño sé yo Si el guardado Me está funcionando O no? Muy bien Yo os voy a decir El método que yo uso Para saber Si un juego Funciona el guardado O no funciona El guardado en la nube Yo tengo dos móviles Uno con el que grabo Y otro Que es el que tengo Pues para juegos Y demás cosas O para Diferentes móviles ¿No? Porque bueno Todos los juegos No me caben aquí Entonces los juegos Que no suelo grabar Para el canal Los tengo en otro En otro móvil ¿No? Que es muy parecido Bueno Un poquito menos que este Que el otro tiene 4 gigas de run Este tiene 8 No miento Este tiene 6 Pero más o menos Para el caso Me sirve Entonces ¿Qué hago yo? Instalo el juego En el juego O sea Instalo el juego En el móvil Que uso O que voy a usar De continuo ¿Vale? En caso este Que es el que estoy grabando Y por cierto Me den una multa de xenofro Me acabo de comer ahí Por cierto ¿Cuánto nos queda? Ah bueno Ya nos queda poquito Chicos Vale ¿Qué hago yo después? Juego un rato Paso el perfil Cuando me deja Clavar en la nube Guardo en la nube Cuando termino De guardar en la nube Lo que hago es Sin desinstalar el juego Me voy al otro móvil Que tengo la misma cuenta De Google En el otro móvil Instalo el juego ¿Has descubierto? Mira bueno La multa me la ha quitado Esta ciudad Instalo el juego En el otro móvil Pero ojo Siempre teniendo La misma cuenta de Google Claro En los dos móviles ¿No? La instalo Y luego lo que hago es Instalo el juego En el otro móvil Cargo la partida O sea Hago el tutorial Y todo Porque muchas veces Hay juegos que Para poder cargar la partida Tienes que comerte el tutorial Cosa que no entiendo Pero bueno Debería ser opcional Pero bueno Ahí no entramos Cuando me hago el tutorial Y me da opción De cargar la partida Cargo la partida Si me aparece la partida Que tenía en el otro móvil Es que el guardado De móvil funciona Entonces pues ya puedo Estar tranquilo De que los guardados En la nube Me funcionen Entonces lo desinstalo De ese móvil Y ya me quedo con este Vale De vez en cuando Suelo hacer chequeos De eso Y os recomiendo Que de vez en cuando Hagáis chequeos De esos en En diferentes móviles Que podáis tener Que sean compatibles Los juegos que jugáis Para ver si los guardados Os los están aplicando bien O no Os los está aplicando bien Vale Una vez que sepáis Que el progreso No os funciona Si tenéis el bug De que no os deja Cargar la pantalla O sea De que no os deja Le dais a conducir Y se traba Se congela O sale un error O lo que sea Y no podéis acceder Al mapa Al camión Y todo Cogéis Guardáis En ese momento Porque igual habéis cogido La recompensa O lo que sea Guardáis el progreso Os vais A la aplicación A Bueno A menú ajustes A aplicaciones Buscáis Truck Simulator Prousa Y le dais A borrar datos Y borráis los datos Y volvéis a entrar al juego Una vez que volvéis a entrar al juego Os va a salir Os va a salir La pantalla del perfil Os va a salir Esta pantalla Le dais A aplicar Y una vez que le deis A aplicar Os saldrá Un mensaje de Hemos detectado Una partida Guardada En la nube Quieres Quieres cargarla O quieres reemplazarla O cargarla Entonces le dices Que sí Y automáticamente Te cargará la partida Que ya tenías guardada Que habías guardado Previamente Y de esa manera Puedes darle a conducir Tendrás otra vez Eso sí Que volver otra vez A poner las configuraciones Es una mierda Sí Pero bueno Mejor que no jugar Es Tendrás que Bueno yo tengo Por ejemplo Que ampliar el volante Porque lo tengo siempre Ampliado Entonces pues bueno Tengo que ampliarlo Y ya está No tengo más Luego la configuración De 550 de volante Pues la tengo que volver a poner Pero bueno Son pequeñas cositas Y pues podréis volver Otra vez a jugar Hasta que Saquen la nueva Vamos a aparcar Marcha atrás En esa Sí Porque quiero hacerlo De la misión Que tengo Entonces de esa manera Pues podréis seguir jugando Y lo malo Que cada vez que Cada vez que queráis jugar Tenéis que hacer El mismo proceso Ir a ajustes Aplicaciones Borrar datos De la aplicación No hace falta Desinstalarla Chicos Yo pensé que sí De hecho el primer día La desinstalé O sea ayer la desinstalé Pero luego me he dado cuenta De que funciona Sin desinstalar la aplicación ¿Vale? Así que no os preocupéis No hace falta Desinstalarla La aplicación Entonces La borráis O sea borráis los datos A ver Déjame subir para arriba Eso es Perfecto Vale Hostia ¿Dónde tenía que meter el camión? Ah vale Lo tengo que meter allá Vale Vamos a ver si podemos Meterlo allá Entonces borráis los datos Otra vez Volvéis a entrar al juego Y volvéis otra vez A preparar la configuración Y ya podréis seguir jugando Hasta que saquen Una nueva actualización La 1.10 O la 1.91 No sé cuál coño será La que saquen Pero que ya corrija El error Y una vez Y una vez de que eso Pues ya Pero bueno Por lo menos Podríamos seguir jugando Mientras Mientras lo solucionan Yo es como lo he conseguido hacer Y de hecho Estoy grabando ahora Pues gracias a que he hecho A que he hecho ese sistema Si no pues no podría No podría jugar Entonces yo os recomiendo Hacer eso chicos ¿Es un fastidio? Sí Pero bueno Por lo menos Podríamos seguir jugando Hasta que solucionen Yo confío En que lo solucionen pronto Porque es un error grave Es un error bastante Bastante grave El no poder Jugar De esa manera Pero bueno No sé cómo Se podrá solucionar Pero bueno Le damos a continuar Chicos Yo por ejemplo Ahora ya no puedo Volver a darle a conducir Porque si le doy a conducir Pierdo el progreso Este es el error Que siempre os decía Que me salía Pues me sigue saliendo Lo he reportado también chicos Y el de dar a conducir También lo he reportado Vale Vamos para los que veis Los vídeos hasta el final Que me consta que son pocos Pero muchas gracias chicos Por ver todo el vídeo Hasta el final Y aguantar todo el coñazo Que suelto Pero bueno Vamos a ver lo que trae Las principales mejoras Que han añadido Es esto El botón de tienda Antes tenías que entrar Directamente dándole A donde tengo las monedas ¿No? Ahora no Ahora tenemos un botón específico Que es de tienda También he metido Unos paquetes limitados Que se compran con gemas Que si hemos recolectado Suficientes gemas Pues las tendremos De gemas Bueno Lo que más han añadido Es esto Que son limitados Por X horas Pero coño Están bastante bien Porque los Los paquetes de investigación O sea Los bidones estos de investigación Cuesta la vida Conseguirlos Y los Bueno A los otros no hace falta A los Las chapitas no hace falta Pero bueno Los de investigación Si que merecen la pena Otra cosa que han metido nueva Nos vamos aquí a distribuidor Es el nuevo camión Que lo tenemos aquí Al final del todo El Web Trek 9600 En configuración 3x6 Que sería esta Que la verdad Que está Muy Muy chulo Este camión Será uno de los que me compre Vale 300.000 Y 16.000 De investigación Así que chicos Tener paciencia Y también está en configuración 4x8 Me había dicho 6x8 Pero no es 4x8 Chicos Que es este Que a mi estos no me gustan Pero bueno Al que le guste Pues oye aquí están De hecho bueno Algún día compraremos alguna Pero bueno Porque así es que mi meta Es tener todos los camiones De todos los juegos Vale Otra cosita chicos Que han añadido Es el Este La cama baja Que podemos transportar Desde materiales De construcción Hasta En el aeropuerto También podemos transportar Piezas de avión O incluso un helicóptero Con este Bueno y maquinaria Diversa vamos Este o bien Lo compramos Con 55.000 O bien en algunas empresas Nos lo darán Para poder Nos lo prestarán Pues para poder transportarlo Vale Así que no os preocupéis chicos Luego Otra cosita que han metido Chicos Es una cosa que me gusta Bastante Si nos vamos al perfil Donde pone Eagle Games Veis que hay una cosita Roja marcada Bien Esto es Las bonificaciones O habilidades Que está aquí Que siempre que subéis de nivel Os darán un punto De habilidad Y esto es como Los que jugáis A EuroTrack Simulator Cuando subes de nivel Que te dejan Para poner Diferentes cositas Pues esto es exactamente Lo mismo Que tenemos Pues transportar Larga distancia Pues para que te aparezcan Más Más cargas De esas distancias Transportar corta distancia Pues para que te aparezcan Para misiones De menos De 10 Pues para que te vayan apareciendo Más porcentaje Conductor eficiente Para que el combustible Sea más barato Esto es muy importante Chicos Piloto de carreras Para que las multas Sean más pequeñas Pues vas dándole habilidades Aquí a tope Chicos Nocturnidad Menos aumento de fatiga Para que te canses menos Como que vas cogiendo Experiencia Mecánico Pues reparaciones Más baratas Y la última Que es la novedad Que has metido Es la de piloto automático No es que el camión Vaya a ir solo Chicos Es que te puedes Te puedes teletransportar A uno de tus garajes ¿Vale? ¿Dónde están los garajes? Pues muy bien Nos vamos a mapa Y en cada ciudad O en cada región Por ejemplo En la región de De Washington Hay uno No sé exactamente Dónde estaba Creo que antes lo vi Que es que no sé Si es este de aquí Creo que es este de aquí Pero yo ahora mismo No puedo Teletransportarme Porque no tengo nivel Pero en cada ciudad Hay uno de estos De los que pone Como una casita Y ahí es donde Puedes teletransportarte A eso Cuesta gemas No es mucho Creo que son 50 o 60 gemas El teletransportarse Pero con esa habilidad Puedes hacer una diaria Por ejemplo Terminas la carga No quieres meterte La paliza de vuelta Pues oye Una al día Pues la tienes Automáticamente gratis Es para eso Luego está Hidayo Que hay otro Que no sé exactamente Dónde está Ah bueno Mira lo está aquí El didayo está aquí Aquí lo vemos Dónde está Que no lo veo Aquí está el didayo Y el de Ahí abajo Perdón Que mi inglés Últimamente está Un poquito más Y el otro Pues está ahí Como lo podemos ver Efectivamente Pues bueno Eso sería todo Chicos La verdad Bueno me falta Por descubrir Esta empresa Que me la voy a descubrir Yo fuera de cámara Chicos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.